Se lo he dicho si me dejaba Nunca he visto empezar un jabón El corte Luego lo publicáis ahí en el... Se lo paso a Pedro A Isabel Bueno, ahora le pediré el móvil Joder, qué arte es, Silverio Yo lo veo complicado Yo comérmelo sí que sé Exacto, tú de eso lo que te pones Vamos a meterlo ¿Qué te dura un jamón de esos, Silverio? Pues depende, de tanto La semanita y pico, por ahí ¿Tanto? La semanita y pico Ocho o diez días Suelen caer, ¿sabes? A veces antes Ya no te molesto Ya no te molesto Nada, ya está Ya no veo para nada que gustar ¿Vale?